qué tal muy bien estamos acá con más minecraft gente hoy les traigo la descarga del mapa simplemente minecraft de la serie super pro que llevamos gente pues a ver ando aquí adentro mostrándoles cómo está la situación pues no tenemos el mapa el este le voy a dejar el link de descarga pero también lo bajar el link de descarga de la bueno o un solo paquete va a venir lo que es las imágenes donde tengo las coordenadas ustedes saben de que tenemos tengo unos exponer entonces en el link de descarga van en el pack que les dejo va a estar el mapa y va a estar también las coordenadas todas las coordenadas gente del haber de la dungeon que tenemos por el que tenemos un año por aquí otra por allá hay algunas otras cositas que tenemos por ahí le voy a dar todas las imágenes con las coordenadas acuérdense que siempre tomamos el screenshot para saber las coordenadas entonces las screenshots van a estar también en el paquete así de que posiblemente alguna carpeta donde diga mapa y la otra diga imágenes para que ustedes vayan a las imágenes y vean las coordenadas donde están los exponer y toda esa cosa gente por si acaso quieren saber dónde están los exponer por eso que tenemos la granjita por allá ahí está la granjita de vacas que ya la tengo super pro pues tenemos la casa aquí a ver la casa aquí guay y ya tengo terminado esto gente vean 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 cómo ha quedado esta cosa por aquí con la glouston se acuerda que tenemos un poquito de glouston del nether y lo que hice con el generador de nieve pues tengo hecho todo esto ahorita también te estoy haciendo algo me estoy preparando como pueden ver me estoy preparando para lo que es el mob responder que voy a hacer voy a hacer no voy a hacer un generador de mob perdón con estos materiales que están acá y con nieve porque estaba recolectando mucha nieve como pueden ver la pala como la tengo y dije yo no voy a picar la pala entonces me hice una a ver me hice una me hice varias palas de de iron y de piedra me estuve haciendo porque porque éste porque se va muy rápido la pala con el montón de de nieve que tenemos acuérdense que aquí arriba tenemos el generador de nieve debería dormir porque un creeper aquí no va a reventar todo ahí me reventó un creeper aquí de gente aquí me reventó un creeper ahí me acaba de reventar un creeper esto se me está como medio la guiando ahí está y el generador que tenemos aquí super pro ya saben gente que está la garguita de árboles clásico y pues nada más que más les tengo que decir manpa pues descarguen solo gente y gracias de veras a todos a todos a todos por el apoyo a la serie a la super serie simplemente minecraft estoy preparando algunas otras cositas más gente como son otros generadores una una máquina de una granja de diría yo de este una granja automática de árboles gente en la cual los árboles crecen y toda la vaina lo único que tal vez lo que tenemos que hacer nosotros es picar la madera o cortar la madera que es tal vez lo único atrasado pero voy a trabajar en esa gente es un proyecto bastante grandecito pero se lo voy a tener y eso va a estar en tal vez en 10 capítulos más el link de descarga del mapa gente posiblemente cada 10 capítulos vaya dejando el link de descarga del mapa para que ustedes lo vayan disfrutando juntamente conmigo así que gente disfruten el mapa si les gustó cómo está la serie pues dejen su like gente se le agradece un montón que compartan también este vídeo y ya saben pues que nos vemos en el siguiente episodio creo que va a ser el episodio número 11 de la serie super pro gente así que nos vemos gente bye bye de todos